Hay cosas que dependen de mí, que están en mi mano Otras que no puedo cambiar De eso habla esta jodida canción De las hostias que no puedes esquivar Las que no esperas La vida sigue, es la conclusión de todo Aunque apesta a muerte enterrando lo que añoro Que les jodan a las sombras de días no vividos A solas aún me nombras aunque lo cubra el ruido Mentí diciendo que siempre me río de la tristeza Mas gané mis mejores días peleando con esta El calendario se aleja, no el ayer Pero aún tengo rincones donde volver a nacer Reflejándome en mi sangre pa' no olvidarme de mí Borrando con lágrimas el mapa que no debo seguir Me hice daño pa' que tus hostias dolieran menos Disfruto el paisaje ante la avalancha que apenas temo No importa su odio, solo si mi exigencia me odia Me valoro si esa escoria no dictó mi historia Mostraron dos caminos, uno iluminado, otro con niebla Elegí el segundo porque algo mejor lleva Tengo que ver lo que no quiero ver Saltar cada barrera que me pone el ayer Ser la que supera toda inseguridad Volverá la lección de lo que no volverá Hay cosas que duelen demasiado Anhelo un consuelo que aún no he encontrado Cuando no puedo escapar unas horas Del vértigo que me devora con cada fallo Alejándome de ti, acercándome al fin Ojalá no fueran palos los que enseñan a vivir Y quemarse bastará pa' calmar el frío De toda la pasión que el vacío ha engullido Lo que vivimos y no volverás un fantasma Que me da miedo cuando desarmado más alta Agota ser sensible entre corazones de piedra Cuervos picotean tu cabeza si la llevas alta Y no basta dar más de lo que tienes por algo Mientras defiendas al guardián del mundo desolado Me dispara un trago que sabe a resignación Me follaron mis dudas pero la respuesta no nació Tengo que ver lo que no quiero ver Saltar cada barrera que me pone el ayer Ser la que supera toda inseguridad Volver a la lección de lo que no volverá Asumir cada golpe bajo que no ha encajado Y hacerlo cicatriz y llorar Por lo que vale la pena No por la decepción que aún es la gela No por la tristeza Gracias por ver el video.